Rafa, Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días Manolo y nuestros oyentes. Buenos días. Vamos a contarle cosas a la gente que está al otro lado. A ver, crisis en el gobierno catalán. Bueno, el presidente de Esquerra Republicana ha cesado al vicepresidente que es de Junts Percat y entonces está liado porque se han dimitido, autodimitido, se han dicho que presentan su dimisión todos los conselleres de Junts. En fin, hay un cirio montado, hay más cosas que tú nos vas a contar. ¿Qué pasa? No sé, ya lo has resumido tú perfectamente. Pues pasa que hace tiempo que no oíamos hablar del tema catalán. Parece que las aguas estaban bastante tranquilas y ahora pues eso, lo que tú has dicho, que el presidente de la Generalitat, el señor Pérez Aragonés, anunciaba a última hora del miércoles su decisión de destituir al vicepresidente y conseller de Políticas Digitales y Territorio, el señor Jordi Puigneró, que era el máximo representante del gobierno de Junts Percat, que ahora se conoce como los post-convergentes, es decir, los de ex-convergentia. Convergentia, sí. Y ahora son Junts Percat y bueno, alegaba que había perdido la confianza en él porque en el Parlamento habían pedido que se sometiera a una moción de confianza. Sobre todo lo que luego le acusaban era de que tenía poco interés o ponía poco interés en que se volviera a reunir la mesa de negociación con el gobierno central. Entonces, Junts Percat exigía cumplir el acuerdo de gobierno, el acuerdo por el que se creó el gobierno de coalición entre Esquerra Republicana y Junts Percat, que, bueno, entre otras cosas, exigía que se aceleraran los trámites para reunirse en esta mesa de negociación con el gobierno central y pues tratarlo lo de siempre, es decir, que, bueno, pues que el único argumento que le queda un poco a Junts Percat para mantener un poco su idiosincrasia y su diferencia, ¿no?, que es el argumento de poner sobre la mesa una vez más la necesidad de la celebración de un referéndum de autodeterminación, cosa que el presidente, pues parece que no tenía mucha prisa y el gobierno central, digo, el gobierno central, perdón, pues menos todavía, es decir, que Aragonés no es que haya hecho mucho, pero claro, Pedro Sánchez y su gobierno todavía han hecho menos porque el problema de fondo no es otro que el aplacimiento sin el IE de las reuniones de la mesa de negociaciones con el gobierno, como digo. Y, bueno, hay que asumir que Sánchez está haciendo lo que aprendió de Rajoy, es decir, no hacer nada, dejar que los problemas se pudren hasta que escampe y desaparezcan, ayudado por la pandemia, la crisis energética y la inflación, que son, evidentemente, cuestiones mucho más urgentes que las cuestiones independentistas, incluso en Cataluña, pues los llamados posconvergentes siguen empeñados en eso, en el referéndum de autodeterminación, que es lo que figura como prioritario en el pacto de legislatura con la izquierda republicana y que no hay que olvidar que Esquerra republicana es la habitual socia de Sánchez en muchas ocasiones frente al PP y mucho más contemporizadora con la cuestión de la independencia catalana, ¿no? De momento lo deja caer a veces, pero no es tan exigente y tan machacón como siguen siendo los de Juspercat, que no olvidemos que están claramente a la derecha de Esquerra republicana, aunque aquí en este caso hablar de derechas e izquierdas es un poco aventurado, ¿no? Bueno, pero es importante decir que Juspercat son la derecha catalana, vestida de nacionalismo, envuelta en señeras, pero la derecha, que sin el nacionalismo sería una derecha como la del Partido Popular. Sí, sí, la derecha pura y dura, claro. Es decir que no... No... La derecha del Puyol y más. Sí, sí, la de siempre. La de los grandes recortes y la de la burguesía catalana de toda la vida. La del 2%, la de medellar el abre, abore lo que cao y todo eso, ¿no? Pues eso, es decir que... Y los de Esquerra, pues como tú dices, nada del otro mundo, pero sería la socialdemocracia catalana. Sí, también incluso el tema de lo de republicana hay que dejarlo un poco en el aire, porque tampoco es que hagan mucho hincapié en abajo la monarquía, ¿no? Es decir, ellos están cómodos de momento en el Parlamento y en el Parlamento de Madrid. Y para mí, la puntilla, o sea, la gota que, en mi opinión, ha hecho desbordar el vaso de la indignación en Juspercat, es que el señor Juanma Moreno saliera invitando a los empresarios catalanes a trasladarse a Andalucía, porque allí no iban a pagar ni un euro de impuestos. Bueno, pero ¿tú crees que eso ha pasado del enfado de chascarrillo y poco más de una declaración a tener la importancia como para...? Yo creo que simbólicamente, desde el punto de vista, ¿eh? Es decir, para mí, aunque sea una cosa aparentemente sin excesiva importancia, desde un punto de vista simbólico es importante, ¿no? Porque hasta ahí podíamos llegar. Es decir, se habrán dicho los señores de la derecha catalana, ¿no? Y digo, bueno, esos charnegos que siempre han venido a Cataluña a matar el hambre y ahora van a hablar de señoritos, ¿no? Diciendo que los empresarios catalanes se vayan allí porque allí no van a pagar ni un euro, ¿no? Entonces, bueno, mi opinión también es que continúan de momento, a pesar de, como tú decías, las últimas noticias de la disolución del gobierno y la dificultad de que Juspercat acepte simplemente a poner sustitutos a los consellers que estaban de coalición con Esquerra Republicana. Pero, por lo visto, lo tienen difícil. De alguna manera no podemos hablar de disolución del gobierno. No se ha disolto el gobierno. Esquerra Republicana dice que siguen adelante, que siguen con el gobierno y que siguen con el proyecto político que tenían muy bien acordado y que algunas de las cosas ya están haciendo. El gobierno no lo puede disolver a Aragonés, pero no lo ha dicho. Sí, sí, claro. Los otros han ido, pero les ha dicho poner aquí a los que faltan. No, pero de momento parece ser que ayer se reunieron el secretario general de Juspercat, Jordi Turull, la presidenta del partido, Laura Borrás, y el destituido vicepresidente, Jordi Puñero. Sí. Pero, bueno, ahora falta por ver hasta dónde llega lo que es eso que llama la política real, ¿no? Claro, es decir, esto es un hórdago más. Y, bueno, ahora nos enfadamos y nos vamos porque nos habéis expulsado. Pero, claro, el fin de semana por delante, todo eso. Yo creo que tendrán que volver al gobierno porque no hay alternativa. Elecciones solo las puede convocar Aragonés. Y ha dicho que no las va a convocar. Ya, pero se queda en minoría. Se queda en minoría. Se están haciendo guiños al PSOE. El PSOE dice que no, que nunca apoyará a Aragonés mientras siga en pie el tema de la independencia y el referéndum. Pero, como Aragonés tampoco insiste mucho, pues era una cuestión de ver los intereses reales y saber qué es lo que interesa. Porque yo creo que en este punto la única salida clara es la convocatoria por parte de Aragonés de elecciones autonómicas. Yo creo que eso no va a pasar. No se va a acercar a convocar. Teniendo una mayoría en este momento, siendo la fuerza más votada, teniendo el gobierno, ¿qué motivos tiene para convocar elecciones y perderlas, por lo que fuera? Hombre, depende de cómo evolucionen las cosas en el próximo otoño, invierno. Es decir, si empiezan a cerrar los de Juspercat y las otras fuerzas independentistas empiezan a cerrar la puñeta y a no dejarlo llevar el gobierno que él piensa, pues igual se ve abocado y no le queda otra salida. Bien. Pero bueno, de momento continúan las reuniones entre Esquerra y Juspercat, pero ya te digo, yo lo veo difícil y de momento la salida es un gobierno en minoría porque yo tampoco veo que Juspercat acepten, después de salir del gobierno, nombrar otros consellers para sustituir a los dimitidos y por lo tanto la opción más real desde mi punto de vista es un gobierno de Esquerra en minoría. Pero claro, eso supone un nivel de inestabilidad bastante grande y lo que sí que está claro es que yo creo que se va a reavivar un poco el tema catalán en un sentido de que los independentistas van a volver a sacar otra vez sus armas a la calle y bueno, a ver qué pasa. Pues Jus se equivocaría bastante si su caballo de batalla política en Cataluña vuelve a ser el referéndum, la independencia y tal, con la que está cayendo y con los problemas que la sociedad catalana, igual que el resto de las sociedades, ya no solo en el resto del Estado, sino a nivel europeo, están viviendo con todo el tema de la inflación, los salarios, bueno, la pobreza energética, todo el mogollón que hay y que esto se ponga ahora a pelearse otra vez por la independencia y esas historias difíciles. Yo creo que se han equivocado en el momento. Sí, claro, la coyuntura no está para andarse con flores ahora. De todas formas, insisto que el detallito del señor Juanma Moreno es una especie de aguijón que les ha debido molestar bastante, aunque parezca algo insignificante. Entonces, o bien contraatacan, como ha hecho nuestro buen amigo Chimo Puig, ofreciendo también algo a los empresarios catalanes, en el sentido de algún tipo de rebaja fiscal, o bien se van a ver obligados a un gobierno minoría. Yo no veo otra salida. En cualquier caso, lo que tú decías, el contexto no solo español, sino europeo, no está para muchas alegrías. Claro. Con una inflación superior a 10% y con unas perspectivas de crecimiento en continua rebaja, pues la situación... Bueno, habrá que ver en realidad algunas cuestiones, como por ejemplo el alcance real de la oferta del señor Juanma Moreno. Es decir, si realmente, como pasó en determinado momento, bastantes empresas catalanas, incluso bancos, emigraron a Valencia o a Madrid. No sé si lo recordarás tú cuando... Sí, lo recordamos todos, pero aquello fue por una cuestión de política gruesa, pero yo creo que lo de Juanma Moreno, yo insisto, para mí no pasa de una voluntad de, bueno, vamos a decir aquí una parida, venidos los catalanes para aquí, que ahora... Ya, pero una parida que si cae algo, pues oye, pues nunca le vendría mal. Bien, pero no creo que ninguna industria importante o capital catalán o de cualquier tipo se baje a Andalucía por lo de Juanma Moreno. Hombre, si hacen números y ven que realmente les interesa por una cantidad importante, pues nunca se sabe, porque lo que está claro es que ahora se ha abierto la veda autonómica de las rebajas de septiembre, ¿no? Es decir, y hay no solamente las autonomías del PP, que ya están todas en danza, sino incluso, como sabéis, hasta el señor Chimo Puig se ha enfrentado con las directrices de su partido y ha empezado ya la guerra por su cuenta. Bueno, pero además está la última ya, que les han fastidiado bastante, y los del PP están ya, que el argumento ya no es el mismo que el del martes, el lunes y el miércoles, sino que ayer jueves el gobierno salió con una rebaja importante en temas de fiscalidad para las fortunas altas, subirle los impuestos, lo cual la ha fastidiado mucho a la patronal, al señor Garmendi, que dice que eso es una cosa muy mala, muy fea, y que no le gusta nada. Es decir, que... Lo contrario hubiera sido extraño, ¿no? Por eso es decir que les molesta. Y hablan de beneficios fiscales, tanto en el RPF como en otras cuestiones, a las rentas menores de 21.000 euros. Bueno, menores no, hasta 21.000 euros. Bueno, sí son menores de 21.000 euros. Es decir, para la gente más necesitada de este país. Es decir, que tiene la mejor oferta ahora ya el gobierno central, incluso que el PP gallego, que era el que estaba mejor situado en eso, ¿no? El señor Rueda que había dicho, pues, el Chimo 60, pues yo 35. Y ahora va y dice la señora Montero, pues nosotros 21. Esto parece que sea un hórdago a ver quién da más, ¿no? Y claro, desde Madrid se hace para todo el Estado. Es decir, y yo para todos. No solo para los gallegos o los valencianos o los andaluzes. Yo para todos. Y además hay que distinguir que, como toda nuestra audiencia sabe, que una cosa es quitar el impuesto a las personas físicas. Sí, a actuar sobre el IRPF, que es para todas las personas. El de Andalucía era para el beneficio de las grandes fortunas, sobre el patrimonio para los que lo tengan, ¿no? Sí, sí, además no lo ocultaba, lo decía bien claro. Sí, sí. Intentaba proteger y atraer inversiones, ¿no? Y a los que por ahí lanzó los de Cataluña, veníos para acá. Claro, tú y yo no creo que nos vayamos a hacer muchas inversiones, ni en Andalucía ni en ninguna parte. Ni en ninguna parte. Pero está claro que el gobierno tenía que contraatacar. Lo ha hecho y, bueno, veremos el efecto real de todo esto. De momento ya andaba el señor del Partido Popular, Núñez Feijó, pues un tanto mosqueado porque ya el argumento de hacía cinco horas o tres horas ya no era el mismo porque, claro, ya no podía decir nosotros los del PP bajamos los impuestos y el gobierno no. Y va ahí el gobierno dos horas después de su reunión con armadores en Vigo, les sale la noticia y dice, pues ahora 21.000 y Patol está. Y un huevo duro. Y eso, y dos huevos duros. Y dos huevos duros, dale, toma. Y ahora estará Núñez Feijó y el PP a ver cómo… Hombre, bienvenido sea. Si la competencia entre autonomías y partidos sirve para que mejore las condiciones de vida de las personas más precarias, oye, pues bienvenidas a la competencia, ¿no? Sí, porque esa bajada de impuestos en este caso es sobre el IRPF, que es un impuesto que pagan sobre todo todos los salarios, todo el mundo que tiene una nómina. Y el quitar solo las grandes fortunas era para una clase muy concreta. O sea, entonces hay unas diferencias importantes y sobre todo porque va acompañado de subir el impuesto a las clases más ricas. Eso no lo habían dicho para nada. Sí, sí, sí. Bien. Hombre, por primera vez estoy viendo la influencia que pueden tener los socios de gobierno del PSOE, es decir, unidas Podemos con la política económica del PSOE, ¿no? Sí, eso han declarado además en Podemos que ha sido… Hombre, ellos se van a colgar las medallas, seguro. Sí. Pero que a mí me da igual quién se colga las medallas. Lo importante es que hayan avances reales porque no solamente es lo del IRPF, sino también todas las ayudas, la subida del salario mínimo interprofesional, digo, perdón, del salario mínimo y otras medidas y ayudas que están tomando el gobierno. Algunas muy tímidas, muy poco importantes, pero bueno, toda piel hace pared, ¿no? ¿Qué dicen? Y lo que está claro es que por una vez están empezando a entrar un poco con calzador, pero están empezando a tomar políticas propias de la socialdemocracia, ¿no? Que es la distribución. Es que huele mucho a elecciones, Rafa. Hace una peste a elecciones. No lo sé, no lo sé. Ellos han repetido hasta la saciedad que quieren agotar la legislatura. Sí, pero bueno... Aunque no la agoten, de todas formas, ya... Ahí las autonómicas y las municipales ya. Y algo hay que ofrecer al personal. Igual que se ve ya más, por ejemplo, en mi pueblo, se empiezan a ver barrenderos recogiendo basura, arreglando parques y cosas de esas que han estado tres años, de hecho es una porquería. Pues como vienen las municipales, hay que hacer lo que no hemos hecho en tres años, ¿no? Sí, bueno, eso es típico, ¿no? Bueno, vamos a hacer algunas cositas que podíamos haber hecho antes y además nos está achuchando mucho desde la derecha. Vamos a hacer nosotros algo, ¿no? Porque el argumento y el debate político estaban ganándolo, desde mi punto de vista, claramente desde el Partido Popular, ¿no? Con una engañifa que habían bajado los impuestos pero no explicaban mucho a quién y cómo, porque solo se quedaba en el titular y para la mayoría de la gente el titular era, bueno, esto del PP bajan los impuestos. Después quedaba decir, hombre, pero es solo para las grandes fortunas. Tú tienes más de tantos millones. ¿Tienes mil euros al año? Claro. Pues poca gente los tendrá, ¿no? Pues eso. De todas formas, yo vuelvo a insistir en que los ciudadanos también tenemos la responsabilidad de no leer más que los titulares. Estoy de acuerdo contigo, Rafa, pero eso lo hacen unos cuantos ciudadanos o un número determinado de ciudadanos, pero la mayoría de la gente se informa en los telediarios de PC corriendo y como mucho en las tertulias. Si ahí no se explica más, se desmenuza más, se hace un poco de pedagogía sobre qué tipos de impuestos, a quién afectan, etcétera, etcétera, pues la gente se queda con la brocha gorda, ¿no? Estos bajan impuestos y los otros no. Claro, pero a mí me parece algo normal. Escuchaba yo a Emilio Cortavitarte esta semana que decía que el principal problema desde el punto de vista comunicativo es el silencio. Es decir, hay cosas que las grandes cadenas, sobre todo las privadas, claro, incluso la pública, directamente silencian aquello que no les interesa. Es decir, que hay noticias que o no aparecen o aparecen solo, como tú decías, los titulares. Y eso, por una parte, no hay que extrañarse porque están en lo suyo. Es lógico que se comporten así desde su punto de vista, claro. Pero, por otra parte, explica muchas cosas, ¿no? Es decir, llega un momento en que... Espera un momento que tengo un nieto por aquí. Corta y ahora seguimos. Ya veo, ya oigo, ya oigo. Quiero una gorra. Toma, Luis. Coge la... ¿Vale? ¿Ya la tienes? Perdona, Manolo, que tenía una gorra que me robó para ponérsela. Y me he interrumpido. Corta y pega. Lo siento. Seguimos, porque después lo haré después, porque ahora no puedo parar las cosas. Bueno, pues lo dejamos ahí, si quieres, porque... Lo que está claro es que, después de esto, Cataluña ha vuelto a la primera plana de la actualidad, ¿no? De momento. Luego, esto, igual que en agua de borrajas, o se limita, o tiene unas consecuencias limitadas a Cataluña y escasa incidencia en la política nacional, pero de momento lo has vuelto a colocar en primer plano. Bien, pues vamos con otra que también ha sucedido en los días pasados y que ya hemos comentado, bueno, concretamente el fin de semana pasado, las elecciones en Italia, los resultados de las mismas, lo que se está comentando últimamente. Entonces, pues tú pones aquí un titular, Melón y el nuevo fascismo. Melón y el nuevo fascismo, sí. Bueno. Sí, no, pero yo se ha hablado mucho y nunca estaré de más a ir insistiendo, porque después de lo de Noruega, lo de Italia, pues parece ser que marca una tendencia en Europa y una tendencia preocupante, por supuesto. Todo el mundo está muy preocupado, pero nadie sabe muy bien cómo reaccionar. Y lo hacía sobre todo porque últimamente he leído el argumento más elaborado, porque no se hacen tampoco, quizás sea un poco prematuro, pero no he leído yo análisis a fondo de las verdaderas directrices de la situación, ¿no? Es decir, el argumento más elaborado que he leído acerca del fenómeno Meloni y sus fratelli, sus hermanitos, es el que recoge The Economist, que es un periódico claramente situado en la derecha y que habla sobre todo de economía y que opinaba, su editorialista opinaba que hartos de los fracasos de los partidos establecidos, los votantes se decantan por lo que no se ha aprobado. Bueno, hombre, como argumento del espectacular crecimiento de los fratelli, el que los votantes lo hayan hecho por probar, es decir, lo que en Valencia se conoce como el fenómeno tastavietes, hay que aprobar. Pues aviados, vamos, si hay que votar por probar, ¿no? Porque, bueno, como quizás algunos de nuestros oyentes ya conozcan, yo nunca me he manifestado como un acérrimo partidario de la democracia parlamentaria neoliberal. Pero eso de votar por probar algo nuevo, que en realidad, de nuevo, tiene poco, ¿no? Es más viejo que andar a pie. Y, bueno, y a ver qué pasa, pues vuelvo a poner a prueba mi capacidad de asombro. Porque las políticas de un determinado gobierno condiciona, en último extremo, y cualesquiera que sean las circunstancias, y más ahora que las circunstancias son bastante adversas, pues condiciona las vidas de millones de personas. Y votarlo tan solo porque nunca ha gobernado, pues, hombre, me parece el colmo de la insensatez, ¿no? Bastante simple, bastante simple, sí. Sí, sí, para ser The Economist. Entonces, bueno, pues, parece ser que ha hecho saltar las alarmas en Europa. Han insistido mucho en que la victoria de la ultraderecha en las elecciones en Italia es la primera, es por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que falta ver de todo esto, no leer solamente la campaña electoral, como la ha presentado el gobierno de Meloni, ¿no? Sino realmente de todo eso que va a quedar, ¿no? Va a desafiar a Bruselas, va a cambiar su postura respecto a Ucrania. Entonces, bueno, pues, más allá de que... Hasta ahora lo que Arteclar tienes que ha hecho es que no, que no va a hurgar en la Unión Europea ni se va a hacer amiga de Putin, ni mucho menos. Sí, sí, sí. Pero por eso digo que, sin olvidar que tiene dos, lo que se conoce como moscas cojoneras, en forma de La Lega y de Berlusconi, es decir, Salvini y Berlusconi, que en muchos aspectos concretos, sobre todo los más populistas, difieren de lo que hasta ahora ha manifestado la señora Giorgia Meloni. Y, pues, bueno, no hay que olvidar que este nuevo gobierno tendrá que hacer frente a una serie de dificultades para poner en marcha un programa que ya sabemos que sus programas tampoco es que sean muy explícitos. Son más bien consignas mitineras que programas concretos. Pues, lo que intenta llevar a cabo una política neoliberal extrema, pues, tendría un enorme coste económico en un país que no hay que olvidar que tiene una deuda pública en niveles de récord. Es decir, que, por una parte, tiene una economía, sobre todo una industria muy potente, pero, por otra parte, tiene una deuda pública que no le permite, a pesar de que la Unión Europea haya relajado y haya retirado de momento del escenario a sus hombres de negro y a sus austeridades, pues, pues, no puede permitirse muchas alegrías con una deuda pública como la que tiene, ¿no? Entonces, si empieza con las bajadas de impuestos y demás, pues, lo va a tener un poco complicado, porque en la larga lista de desafíos no hay que olvidar, pues, la subida de precios general en la alimentación, en energía, la guerra en Ucrania, la desaceleración económica, que en Italia está siendo muy fuerte. No hay que olvidar que, además, la famosa locomotora europea, Alemania, también está sufriendo una fuerte desaceleración. Y, bueno, no tiene mucho que ver con algo que no hayamos visto nunca en el Palau del Quirinal, en el Palacio, porque hay muchas cosas que lo limitan. Creo que también lo comentaba Emilio, y es que, entre otras cosas, está la figura del presidente de la República, que es mucho más que nuestro rey, ¿no? Sí, tiene capacidad de vetar ministros, de no aprobar leyes y demás. De hecho, recientemente hemos visto cómo la dimisión presentada por el primer ministro no fue aceptada, ¿no? Sí, cuando Draghi fue allí a presentar la dimisión, le dijo a tú de que vas, vuelve para allá y ponte a currar, e inténtalo de nuevo. No se lo aceptó, ¿no? Sí, sí, es lo que desembocó en las elecciones. Pero en el futuro próximo, el papel de Sergio Mattarella, el presidente de la República, incluso de otro cargo muy importante, la recién elegida presidenta del Tribunal Constitucional Italiano, que es Silvana Scherra, pues, más bien son lo que podríamos llamar centristas, sea ello lo que fuere, que tampoco nunca lo tenía muy claro, pero, en fin, en cualquier caso no son extremistas de derecha, ¿no? Y parece que son bastante ecuánimes, en el sentido de que lo que no les parezca correcto, pues, no lo van a dejar pasar, ¿no? Porque ahora ya tenemos por delante uno de los principales escollos que tendrá que salvar la señora Meloni, será la elección de sus ministros. Porque, por ejemplo, he dicho que eso de Salvini del interior, para que le monte el pollo otra vez con los emigrantes, pues, que se vaya olvidando, ¿no? No, Salvini también ha dicho que no quiere ser ministro. Se ha visto que no lo van a nombrar, porque se lo... Con un nueve puertas. Eso es como la zorra y las uvas. No, no, que no están maduras, hombre. Si no te van a nombrar, me queda muy bien decir que no quieres, ¿no? Pero cuando ya sabes que no hay posibilidades, ¿no? En cualquier caso, vuelvo a insistir en lo que acabo de comentar, ¿no? Que cualquier decisión sobre los miembros del Consejo de Ministros tiene que ser refrendada por Sergio Matarela, que es, en último extremo, el que refrende el nombramiento de los ministros, ¿no? Y también, por supuesto, el Tribunal Constitucional puede echar para atrás leyes que considere que son contrarias a la Constitución, ¿no? En cualquier exageración legislativa puede encontrarse con la nueva presidenta del Tribunal Constitucional. Bueno, sin embargo, a pesar de los temores surgidos por la defensa de la extrema derecha, defensa que, insisto, es mucho más, desde mi punto de vista, producto de un programa electoral y de una campaña electoral que de una realidad. Pero esa defensa de la familia, de los valores católicos, que no olvidemos que en Italia son muy importantes, a pesar de todo, recordemos los largos años de gobierno de la democracia cristiana, recordemos también que no se puede olvidar que en Roma está el Estado Vaticano y que, bueno, que la influencia de la Iglesia sigue siendo muy fuerte. Entonces, a pesar de ello, según los analistas, según lo que he podido leer, no se esperan giros importantes desde el punto de vista legislativo en materia de asuntos sociales, ¿no? Es decir, va a ser mucho más aparente que real, ¿no? Todos acaban moderando su discurso, ¿no? Sí, por ejemplo, en la regulación del aborto, que es una de las obsesiones de los católicos, pues nada apunta que se vaya a tocar, al menos en cuanto a su cobertura legal. Claro, pueden poner dificultades en su aplicación, cláusulas de conciencia, etcétera, pero Meloni ya ha dejado claro que no tiene previsto derogar la ley que permite el aborto, que en Italia está en vigor desde finales de los años 70 y que goza de un sólido apoyo en la sociedad italiana. Y por lo tanto, bueno, hubo también un intento de derogarla a principios de los años 80, hicieron incluso, llegaron a hacer un referéndum, pero que los antiabortistas lo perdieron por un 70% de votantes, ¿no? Es decir, que parece ser que en ese sentido los católicos lo tienen complicado, ¿no? Y lo mismo ocurre, pues, con los derechos del LGTBI, con las uniones civiles de homosexuales. Parece ser que no hay un consenso claro a favor del matrimonio gay. Pero, bueno, toda esa serie de cuestiones tampoco parece que haya ninguna urgencia por eliminarlas, ¿no? Únicamente, para quedar bien con los suyos, pues, parece ser que están estudiando en materia de natalidad, poner en marcha algún paquete de ayudas a las familias con hijos, que recuerda mucho a los premios de natalidad del franquismo, no sé si te acuerdas de aquello, ¿no? Pero, como decía hace un momento, la elevada deuda pública de Italia apenas deja margen de juego. Es decir, no tiene mucho. Sí que habrá cosas, por ejemplo, se espera una ofensiva contra la migración ilegal. Parece ser que aumentarán las fuerzas de orden público a las necesidades del control del territorio. Recordemos que Italia sufre mucha mayor presión migratoria incluso que España, ¿no? Las islas de Lampedusa, de Sicilia, incluso en Calabria, tienen una presión muy fuerte y los centros de acogida de refugiados están totalmente desbordados. Hace unos días recordábamos que el de Lampedusa, preparado para trescientas y pico personas, tiene más de mil, ¿no? O sea, con unas condiciones absolutamente indignas. Pero, bueno, pues ahí sí que defenderán más fuertemente las fronteras en colaboración con la Frontex europea. Bloquearán la llegada de barcos con inmigrantes. Pero, bueno, la experiencia más reciente es que cuando Mateo Salvini estuvo por lo que iba a hacer el gobierno entre el 2018 y 2019, que era uno de los centros de su acción, ¿no?, anti-migración, pues prometió lo mismo, pero se dio de narices, por un lado, con el derecho internacional y, por otro lado, con la normativa de la Unión Europea, que ponía unos límites muy claros a lo que podía hacer, ¿no? Es decir, que esa lucha salvaje contra los migrantes queda muy bien desde el punto de vista retórico para quedar bien con los suyos, pero su discurso en contra de la inmigración ilegal y a favor de los valores cristianos tradicionales, pues, bueno, consiguió lo que quería. Es decir, caló, no olvidemos que los fratelis arrastraron a una quinta parte de los votantes, pero sin olvidar que fueron unas elecciones con una extensión del 36%, con lo cual no es la quinta parte de los italianos, es la quinta parte de los que fueron a votar que hubo un 36%, sobre todo en el norte, que no votó. Es decir, que una vez más la extensión ha sido el partido más votado. Es decir, el partido más no votado. Y, bueno, y lo que, para acabar, habría que decir que no habría que olvidar nunca que Italia, el otro día lo leía y flipaba un poco en colores, ha tenido 70 gobiernos en menos de 80 años. ¿Qué se dice pronto? Es decir, que hay uno de los cuatro años de legislatura. Eso es increíble. Es una convención que figura en los papeles, pero que, de momento, ya digo que leía que ha tenido 70 gobiernos en menos de 80 años. Pero, bueno, yo diría que no sirve de mucho y que la situación está así. Es decir, que, parafraseando a un conocido cómico español, si él quiere votar, se va y se vota, pero votar por votar es tontería. O sea, que parece que lo tienen claro. Y, bueno, y para acabar, una anécdota que me hizo mucha gracia y que, bueno, que hizo que Meloni me cayera un poco menos mal, porque al menos tiene sentido de humor y capacidad de reírse de sí misma. Buscando un poco informaciones en páginas por ahí en las redes, jugando con su apellido, hemos podido ver una foto en la que aparece con dos melones, uno en cada mano, a la altura de su pecho. Es decir, haciendo referencia a su apellido, claro. Por lo menos tiene sentido de humor y capacidad de reírse de sí misma. Ha parecido que no era una foto propia para alguien que puede ser la primera ministra de un país como Italia. Esa foto en TikTok, creo que fue donde, en las redes sociales, donde más circuló, pues, que no era muy apropiada, pero en fin. No recuerdo dónde la vi, pero me hizo mucha gracia, porque realmente en cualquier espectro político es difícil encontrarse esa capacidad de reírse de sí misma y de su apellido, pero en la extrema derecha todavía sorprende más, ¿no? Pues, bueno, ahí tenía dos melones amarillos de esos franceses. Entonces, bien, en cualquier caso está bien. Seguiremos pendientes de si, además de sentido del humor, lleva a cabo unas políticas que aprovechen para mejorar un poco la situación en Italia. Cosa que yo personalmente dudo, pero nunca hay que descartarlo. Bueno, esperar para ver, Rafa, a ver. Sí, 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 hay que esperar. Bien, bueno, mientras esperamos, nos vamos a Cuba. A Cuba flaca, todos son pulgas. El huracán IAM. Sí, valga el chiste malo comparándolo con el refrán, pero es que venía al pelo, ¿no? Es decir, Cuba actualmente está fatal. Muchos dicen, bueno, muchos, yo incluso, por amigos que están por aquí, que tienen familia en Cuba, llegan a decir que es tan peor que cuando se acabó la Unión Soviética y sus ayudas, ¿no? Es decir, los años 90. De los años 90 habían sido históricamente los más duros del régimen castrista, ¿no? Bueno, pues ahora, según muchas voces, desde el punto de vista económico, están todavía mucho peor. Incluso se llega a hablar de que hay hambre en algunas ocasiones. La economía sigue sin evolucionar. Se ha hablado mucho de que la dirección que iba a seguir Cuba, salvando todas las distancias, iba a ser similar a la del régimen chino. Es decir, un partido fuerte y una economía de mercado. Pero, de momento, no les funciona, parece ser. Sí, la economía cubana no es comparable para nada con China. No, no, vamos a ver, la escala es muchísimo menor, ¿no? No tenía... Pero, bueno, no olvidemos que Cuba siempre se le ha llamado la perra del Caribe, ¿no? Es decir, tiene muchas posibilidades. Hay otras que no. Hay otras que está claro que las tiene que comprar en el exterior, con divisas. Ahí el bloqueo sigue siendo un factor importante a la hora de explicar, incluso con dinero, procedente del turismo sobre todo. No le dejan en muchas ocasiones. Hay muchos países que están con el bloqueo estadounidense y que no le dejan ni siquiera comprando con divisas, adquirir productos en el exterior. Y la situación interna es muy, muy grave, según todas las noticias que me llegan a mí, ¿no? De gente que recibe información directa del interior. Entonces, por si eso fuera poco, pues el huracán Ollán ha dejado unos destrozos grandísimos. Inundaciones incluso ha llegado a producir un corte eléctrico masivo, sobre todo en la parte occidental, en la parte sureste, digamos, de Santiago y demás. Pinar del Río, etc. Y, bueno, las autoridades han informado que, concretamente el martes pasado, hubo un apagón que dejó sin electricidad a toda la isla. Una isla que a estas alturas del año todavía hace un calor bastante considerable, pues estar sin poder tener acceso a los frigoríficos y a otra serie de cuestiones relacionadas con la electricidad, pues el que tengan una situación de cero generación eléctrica, llegaran a decirnos las autoridades, ¿no? Pues todo esto, toda esta condición tan complicada se asocia a los efectos climatológicos tan complejos que han afectado a la isla, ¿no? Y entonces ya no viene de ahora. Es decir, los apagones eléctricos en Cuba vienen de muy lejos, ¿no? Y ahora es un problema diario para millones de cubanos. Pero, bueno, cada vez va más y durante más horas, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso se ha unido a que unas 50.000 personas han tenido que ser evacuadas, sobre todo, como digo, en la provincia de Pinar del Río. Como siempre, afortunadamente, ha habido brigadas de voluntarios para dar respuesta y acudir desde otras provincias a esta región occidental y ayudar y tratar de restaurar los servicios y demás. Pero, bueno, no hay mucho que decir. Simplemente informar y, una vez más, mostrar nuestra solidaridad moral con Cuba y nuestro apoyo en lo que podamos, vamos. En todo aquello que sea posible ayudar, cosa que no es mucho. Pero, simplemente lamentarlo y ver si eso hace que la situación en Cuba evolucione. Porque el problema es que el postcastrismo, es decir, después de los dos hermanos Castro, se pensaba que el presidente Medell iba a suponer un cambio significativo en cuestiones importantes, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista económico y social. Desde el punto de vista político no se esperan muchas novedades dentro del régimen de partido único, pero desde el punto de vista económico y social sí que se esperaban unas novedades mucho más significativas desde el punto de vista de la apertura a otras realidades. La realidad es que estos últimos años no solamente no ha sido así, sino que la situación empeora día a día y, bueno, es lamentable tener que informar de ello, pero pero así están las cosas en Cuba en este momento. Bien, vamos con el último asunto y te vas a un terreno ya muy distinto. El nudismo es salud y no pornografía. Vendrá cuento de ese hombre que se ha presentado en los juzgados de Valencia para ser juzgado precisamente por ir en pelotas y va por la calle y se ha presentado pelotas. Raro, hombre, ha sido coherente. No en cualquier sitio, no en una playa ni en un parque o en la montaña allí perdido, sino a los juzgados, sale. Sí, le habían puesto, bueno, habían encausado por exincionismo en la vía pública y eso iba por lo contencioso administrativo, es decir, era una sanción, pero una sanción que, como tú decías, era por parsearse desnudo por la ciudad y, bueno, están recurridas, se ha explicado su abogado, pero en esta ocasión se ha presentado a la puerta de la Ciudad de la Justicia y tres agentes de la Guardia Civil del Grupo de Seguridad de ahí de la Ciudad de la Justicia le han impedido el paso cuando trataba de acceder coherentemente desnudo al juzgado, ¿no? Es decir, que eso sí no lo ha tenido y, bueno, inmediatamente otro grupo de cinco policías nacionales la han rodeado y le han obligado a vestirse y lo que me ha hecho gracia leer la noticia es lo que alegaban. Decían que él tenía que hacerlo rápidamente porque en ese preciso instante un menor también estaba accediendo al edificio. Vamos a ver, o sea, los menores son gilipollas, es decir, el problema en todo caso será de los adultos estúpidamente escandalizados, ¿no? Es decir, hay que insistir en que el nudismo es un derecho natural, incluso un placer, que, bueno, el mundo libertario siempre ha sido una de sus banderas y, de hecho, históricamente se han montado muchos campamentos nudistas y que no debería escandalizar a nadie, al fin y al cabo todos nacemos desnudos, ¿no? Y que el problema es para aquel que se escandalice y, bueno, y que se lo haga mirar, porque realmente tiene un problema. Entonces, es una anécdota que trasciende un poco la simple noticia, ¿no? Es decir, vuelve a poner de actualidad un problema que siempre ha estado ahí. De hecho, hay que recordar, aunque este año por motivos de salud del organizador no se ha podido realizar, pero en todas las ferias alternativas se hacía un paseo por todas las principales calles de la ciudad bici nudista. No sé si los periodistas han oído hablar de él, pero... Bueno, era lo único quizás de la feria alternativa que salía en los medios convencionales, no por refrendar o por apoyar o por ser partidarios del nudismo, sino por lo escandaloso y mediático que podía tener para ellos, ¿no? Claro, sacaban unas cuantas fotos. Fotos de tíos de tíos en pelotas, eso, pues, inclusive a la portada, pero no porque creyeran en el nudismo o estuvieran dispuestos a hacer una, yo que sé, una tertulia o un debate o una confrontación de ideas sobre el asunto del nudismo, sino porque quizás vendiera algunos periódicos por eso. Es que aparentemente parece un tema menor, pero yo no creo que sea tan menor, no por él en sí mismo, que para mí no tiene mayor importancia, es algo natural, nunca mejor dicho, pero sí que influye en otras cuestiones de libertades públicas y de libertades individuales, ¿no? Es decir, una vez más la mojigatería y la influencia eclesiástica, bueno, eclesiástica de la Iglesia Católica y de otras religiones, porque la islámica tampoco creo que esté muy de acuerdo. Ninguna, no creo, ninguna. Ninguna prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, una vez más hay que hacer profesión de laicidad, ¿no? Y decir que todo el mundo mientras no ofenda a nadie y el que se ofenda es porque quiere, porque realmente nadie se ha metido con los que vayan vestidos, pues si una persona en uso de su libre albedrío y de su libertad individual prefiere pasearse por la ciudad como vino al mundo, pues realmente hay que subrayar la valentía de este hombre que se ha presentado a puerta a los juzgados de la ciudad, a la justicia, pues eso, como viva el mundo. De todas maneras, Rafa, estando de acuerdo con que cada uno puede ir como quiera y estando de acuerdo con que lo más natural es andar por la vida y por el mundo tal como nacemos, las convenciones convenciones sociales y lo que asume mayoritariamente la gente aquí en otros lugares es que hay que taparse las vergüenzas, dicen, ¿no? Claro, pero el propio nombre de vergüenza implica vergüenza de qué. Sí, está claro y lo he utilizado adrede y la mayoría de la gente no acepta que se vayan pelotas por la calle. Vamos, yo no conozco ninguna encuesta al respecto, me imagino que sí, que es posible que hubiera una mayoría de gente que no la aceptara, pero me parece muy bien. Y una mayoría de gente que no estaría dispuesta tampoco a ir desnuda por la calle, hoy por hoy, es decir, vamos a ver, yo no me atrevería a ir en pelotas por la calle para no dar risa y mucha otra gente, unos por miedo, otros por vergüenza, otros por decoro, entre comillas, otros por las cuestiones que sea, yo creo que la población hoy en día no está dispuesta a ir en pelotas y otros porque tendrían frío. Claro, pero el problema no es si están dispuestos a ir con pelotas, sino si están dispuestos a respetar que otro lo haga. Eso es otra cosa, es decir, a mí quizás obviamente todos nos giraríamos, esbozaríamos mínimamente una sonrisa y diríamos al dal lado oye, mira, mira que aquella va en pelota y tal, eso lo haríamos todo, no pasaría desapercibido hoy en día nadie que fuera. Claro, pero porque es inusual, porque yo recuerdo en mi infancia no hace tanto tiempo que cuando veías un negro por las calles de la ciudad decías, mira, mira, un negro, porque era algo inhabitual. Yo creo que cada vez más la gente, porque aparte de que ya no tendría por qué escandalizar a nadie, porque en el cine, incluso en la televisión y en muchos otros momentos el desnudo es algo que incluso los niños están ya acostumbrados a verlo y conocen perfectamente los genitales masculinos y femeninos, mucho mejor que los conocíamos nosotros a su edad. pues independientemente de ello, como decía, la cuestión no es si nadie te diría por qué obligar a ir desnudo, ni en verano ni en invierno, efectivamente en invierno es otro problema, pero no es que tú tengas que legislar al respecto, sino que no hay por qué impedir que si una persona quiere hacerlo, pueda hacerlo, porque no está ofendiendo a nadie y el que se ve por ofendido es su problema. De todas maneras también dicen que no está penalizado y que se ha dejado para las ordenanzas municipales el hecho de castigar o de multar o de incluso enjuiciar a una persona que camine desnuda por la calle y el ayuntamiento de este señor parece ser que es Aldaya, ahí sí que está en las ordenanzas municipales sí que lo tienen regulado, pero parece ser que en la ciudad de Valencia ni siquiera consta según lo que yo he leído si no me ha informado mal en las ordenanzas municipales el que esté penado, castigado o le va a ser de alguna manera reprimida el internudo lo que pasa que como tú claro si uno intenta entrar en pelota en un juzgado imagínate si le da por hacerlo en una iglesia la que se puede liar es decir una iglesia es por lo que tenemos en la cabeza en la mente lo que socialmente hemos asumido y que en fin yo que sé en una iglesia el cura lo puede impedir porque al fin y al cabo es una entidad privada pero en un juzgado es algo público en fin quiero decir que es un tema que está muy bien que salga a la luz aunque solo sea para debatirlo además esto va yo creo que ha pasado y ya no es noticia si esto creara un debate sería interesante un debate sobre el tema pero no lo va a crear pero sobre todo porque como decía antes afecta al tema de las libertades individuales cuáles son sus límites a dónde llegan cuando se transgreden porque claro no olvidemos que si estaba ahí era porque había un juicio que efectivamente no era de lo penal pero podían caerle sanciones muy importantes entonces ¿por qué hay que sancionar económicamente a una persona por ir desnudo por la calle? bueno esa es la gran pregunta y la que yo lanzo a nuestros queridos oyentes para que sea debatida y bueno habría que poner a nuestros queridos oyentes ¿cuántos de ellos estarían dispuestas y dispuestos a ir en pelotas por la calle por muy progres anarquista rojos extremistas radicales que se demuestren o que digan que son todo eso fíjate que ni siquiera así habría un número importante de gente de va yo contra todo en pelotas no pues mira le voy a complicar la vida a nuestro querido Manolo en libre directe los oyentes que quieran que llamen y que expresen su opinión al respecto y si ellos serían capaces de de ir desnudos por la calle sin problemas de hecho hay que recordar y en honor a la verdad que la mani vicinudista que bueno que se ha producido durante bastantes años en la feria alternativa nunca ha tenido ningún problema o sea ni han sido detenidas ni ni han tenido ningún tipo de sanción entonces bueno aunque solo sea por eso bien está para abrir debate muy bien pues lo dejamos aquí ¿vale? muy bien pues nos escuchamos la próxima semana sí señor salud y buen día buen día salud